Estoy volando y blancas nubes puedo ver y más allá emociones encontraré Libero el alma y viajo libre sin tener la luz de mi poder En desvalirnos vienen yo los detendré, en ir de horror y muerte es su deber Ya no lo puedo evitar a luchar, escudo de este mundo poder siempre seré En por seguro lucha, desprego hasta el final y nuestro mundo seguirá girando No lo podrán parar Levanta el puño, luchemos con verdad y fe No habrá jamás nadie que nos pueda oírte Salva tu mundo, demuestra todo tu valor Yo sé tú eres capaz, ya verás